Hola chicos, bienvenidos a un minuto para ti. En esta ocasión hablaremos del autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? No es más que el amor que le tienes a tu cuerpo, desde tu cabecita hasta las uñitas pequeñitas de tus pies. ¿Y cómo podemos lograr ese autocuidado de tu cuerpo? Muy bien, hoy te traigo ciertas recomendaciones para que procures tener y gozar de un bienestar integral. Primero, cuida mucho tus pensamientos. Ellos guiarán tu conducta, o sea, cómo te comportas dentro de tu hogar y en la sociedad. Por ello, es necesario tener pensamientos positivos y evitar los pensamientos negativos. Procura dormir mínimo cinco horas de sueño. Durante el sueño, tus órganos se limpian o se reprograman, procurando así el adecuado funcionamiento de tu organismo. Mantén una alimentación saludable. Consume alimentos ricos en vitamina E y vitamina D. Haz un espacio para meditar con un ambiente agradable y música relajante. Cierra tus ojitos y realiza ejercicios de respiración, inhalando y exhalando lentamente el aire, llevando así oxígeno a tu cerebro. Si haces esto todos los días, tendrás un autocuidado continuo y asegurarás tu bienestar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!